Saludos familia nuevamente, Ayaro Gaming TV, espero que todos se encuentren bien en el día de hoy Voy a estar enseñando la verdad lo que serían los pasos a seguir para hacer Shelby, creo que es bajando la montaña Déjenme verificar, sí, vamos a estar haciendo Shelby bajando la montaña Prácticamente les voy a estar dando los pasos a seguir que van a necesitar para poder hacer lo que sería este tesoro Es sumamente fácil, no es nada del otro mundo Lo primero que deberían hacer es mirar en su, verdad, en lo que sería su Tiger, en su catálogo de carro Si tienen el Shelby cobra 427, es el que van a necesitar Luego de eso, pongan atención, van a buscar aquí en lo que sería cara este Van a ir a cara este, van a hacer esta zona de derrape Con 50.000 puntos ya ustedes podrían prácticamente completarle a este lo que sería la zona de derrape Porque necesitan solamente una estrella Ojo, si no les salen las banderas de la zona de derrape Que he estado viendo que muchas personas pues no saben Se han preguntado que la zona de derrape, porque no tienen las banderas Es por el simple hecho que maybe no han completado ciertas zonas de derrape Y estas no se han desbloqueado, o prácticamente las tienen bloqueadas O deberían empezar a hacer las zonas de derrape Para poder desbloquearlas todas, más o menos Y en caso de que, pues, en los diferentes eventos que tenga la lista de reproducción de fuerza No tengan ningún tipo de inconveniente Ya dicho eso, vamos a tratar de intentar hacer esto Que en realidad no lo he hecho todavía Y pueden caminar straight, ¿verdad? Van straight por, ahí vamos a ir más o menos O sea, pueden ir balanceándose de lado a lado Se van columpiando más o menos Si lo haces para driftear el carro, pues mucho mejor Trata de ver, como que no irte Yo creo que ya aquí Ya estaría hecho, podemos ir con calma por aquí Podemos ir derecho Después que no se salgan de lo que es, este El camino No les va a marcar el error Simplemente no va a subir el square como tal Ya se encuentran abajo Ahí les va a soltar la pista De lo que sería el siguiente paso Para encontrar Bueno, yo lo hice con dos estrellas prácticamente Porque, este Pues, mientras iba bajando la montaña Iba derrapando un poco Pero, si no me equivoco Ya estaría la lista de reproducción O creo que deberían entrar al mapa Si entran al mapa se puede ver Ya está aquí, sería en el estadio No le den, automáticamente terminen al estadio Porque puede que se les bugue el tesoro Se hacen un viaje rápido A lo que sería el estadio Buscan una entrada, ¿verdad? Y ya lo van a encontrar aquí No sé si lo pueden ver ya de frente Pues nada, familia Simplemente esto es algo bien sencillo No tiene mucho pierde Son 50.000 puntos bajando la montaña Una vez ya hagan eso Pueden hacer un viaje rápido Y llegan hasta aquí Sin nada más que decir Espero que este video sea su ayuda Espero que les sirva Recuerda dejarle el like Recuerda suscribirte Activa la campana Para que te lleguen todas las notificaciones Se me cuidan Los quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video